Aquí pone 5 menos 2 por x partido 5 más 1, cierro paréntesis, igual a x partido 10 más 3 por x partido 2 menos 1. ¿Qué hago con eso? Primero se hacen los paréntesis, muy bien. A ver, ojo, cuidado. La fuente mayor de error que yo veo en los que se equivocan es esto. Por eso os he enseñado a cambiar el signo. Primero el signo, menos por más, menos. Y luego me queda 2 por x partido 5, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 2 por x partido 5? ¿Cómo se hace esto? Perdón, fallo muy común. Tú multiplicas este por los dos números. Así no es. Esto es 2 partido 1 por x partido 5. Y las multiplicaciones son en línea. 2x partido 5. ¿Vale? 2 por x partido 5 es 2x partido 5. Luego, menos por más, menos. 2 por 1, 2. Igual a x partido 10, más. Ahora, más por más, más. 3 por x partido 2, ¿cuánto es? ¿Cómo? ¿Cuánto es 3? Muy bien. Más por menos, menos. 3 por 1, 3. Y una vez que hemos hecho esto, ya hemos reducido el problema a algo que sabemos hacer. Esto es muy importante. Cada vez que hacéis un ejercicio y os equivocáis en algo, tenéis que apuntar ese error y aclararlo para no volver a cometerlo. Ahora, ¿cómo se aclara? Pues apuntando y diciendo, esto es un error. No pasa nada. Se tiene en cuenta para la próxima. Ahora, pongo un 1. 5 partido 1, 2 partido 1, 3 partido 1. Mínimo común múltiplo de 5, 10 y 2. 10. Muy bien. Así que me queda. Yo lo pongo igual. Y multiplico cada término por el mínimo común múltiplo. 10 por, 10 por, 10 por, 10 por, 10 por, 10 por, 10 por. 10 por, 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 10 por Me queda, transpongo, me queda menos 4x, x, transpongo, menos x, 15x, transpongo, menos 15x, igual a menos 30, 50, transpongo, menos 50, y menos 20, transpongo, más 20. Así que de aquí sale, menos 4, menos 1, menos 5, menos 20x, igual a menos 30, menos 50, menos 80, más 20, menos 60. Ahora transpongo el menos 20, que está multiplicando, dividiendo, y queda que x vale 3. Quiero saber dónde están vuestros ejercicios de ayer, que os mando.